La cantante Erika Saba, de 40 años, no ha parado en los intentos para cumplir su sueño de convertirse en madre junto a su esposo, Franco Oliveros, de 46, quienes este año se sometieron a dos tratamientos de fecundación in vitro sin éxito. Hace unos días captamos a Jessica, de 30, hermana menor de la OV-7, en la misma clínica donde Erika es atendida, y una fuente cercana a la intérprete nos confesó que su hermana menor le donó sus óvulos. Cuéntanos, ¿cómo va el proceso para que Erika se convierta en mamá? Tristemente no pegaron las dos fecundaciones in vitro a las que se sometió este año. Los médicos descubrieron que sus óvulos al ser fecundados no maduraban, y hace dos meses le dijeron que podría recurrir a una donante, ya que se le ha dificultado quedar embarazada por su edad, pues ya tiene 40. ¿Anímicamente, cómo tomó la noticia? Erika pensó que en los primeros intentos se daría, estaba muy entusiasmada, no esperaba que le dijeran eso a los doctores, pero es fuerte y no se rendirá, sueña con vivir el proceso de un embarazo y tener un hijo en sus brazos, así que lo seguirá intentado, no es que la vean llorando por los rincones. ¿Y Frank tiene algún problema? ¿Está sano? Él está bien, y ya ha sido papá, pero los dos sabían que no podrían ser padres de manera natural, pues aunque él ya tiene dos hijos, se hizo la vasectomía hace años. Ahora él la revirtió, pues está poniendo todo de su parte para complacer a su esposa, además también está ilusionado con ser papá otra vez, pues está convencido de que Erika será una estupenda mamá. Vimos a la hermana de Erika en la clínica donde ésta se hizo sus primeros tratamientos. Sí, fue para que la revisaran, para ver si ella podía ser la donante. ¿Erika se lo pidió? ¿Erika cómo reaccionó? Feliz y muy conmovida por la muestra de amor de su hermana. Imagínate, ahora gracias a Jess podrá ser mamá. No sabes qué regalo tan bonito le dio a su hermana, porque no adopta. Eso no ha pasado por su mente. Ella sueña con vivir ese proceso de tener un bebé en su vientre, sentirlo y dar a luz. ¿Y ya le dijeron si su hermana es apta para donar sus óvulos? ¿Sabes si le aseguraron que con esto se logrará el embarazo? Sí, incluso sé que hasta pueden decidir el sexo del bebé. Entérate de todos los detalles en nuestra edición impresa 1141, y al descargar la edición digital enriquecida en nuestra app Notas. Da clic de acuerdo con el sistema operativo de tu dispositivo móvil. Usuarios Android Google Play Usuarios Yosa ¡Suscríbete al canal!